Hoy comenzamos la campaña Hablemos de Salud Mental. En este contexto es sumamente importante instalar en agenda pública el conversar sobre la implicancia de la línea de cuidado que es el trabajo en salud en general y en salud mental en particular. Nosotros somos hospital de referencia en la implementación de la ley, la ley que garantiza derechos, que restituye derechos para quienes nunca debieron haberlos perdidos y pensar cómo enfrentamos en el cotidiano una tarea ética de responsabilidad en relación a dar una respuesta a quienes tienen una presentación vinculada tanto a consumos problemáticos como a cualquier otro tipo de padecimientos objetivos. Es sumamente importante discutir desde la perspectiva de derechos, discutir sobre cómo estamos alojando, cómo estamos trabajando y esta es una tarea cotidiana. Tomamos esta semana para ponerlo en la agenda, pero es una tarea de todos los días, de los 365 días del año. En eso nos invitamos, los invitamos a poder pensar con nosotros algunas cuestiones que son fundamentales en relación a dar una respuesta donde nosotros tenemos la obligación de que cada ciudadano que nos necesite pueda ejercer su derecho a la salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!